N.V.C. Televisión Chile presenta Eclipse Araucanía 2020 ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión muy especial que estamos compartiendo con ustedes a través de N.V.C. Televisión Chile en YouTube. Hoy estamos a 14 de diciembre del 2020. Estamos justamente en un día clave para nuestro país. Y estamos en el eclipse total de Sol. Donde por segundo año consecutivo tendremos justamente un nuevo eclipse que va a cubrir el cielo de nuestro país. Esta vez será en el sur. Será en la región de la Araucanía donde va a ser el epicentro de este gran eclipse total de Sol. Y para eso vamos a compartir de inmediato con las imágenes en vivo y en directo de manera exclusiva con la gentileza de la agencia de noticias Writers. Donde ahí tenemos las imágenes en directo desde la región de la Araucanía. Como pueden ver a esta hora cuando son 20 para las 1 de la tarde recordemos que la totalidad va a ser a las 1 de la tarde con 2 minutos. Ahí tenemos este pedacito de luna que estamos presenciando en pantalla. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Como podrán ver ya tiene una figurita de un plátano. Es una bellísima, bellísima imagen que estamos presenciando en vivo y en directo a través de NBC Televisión Chile en nuestro canal de YouTube. Como lo están viendo ahora en pantalla. Ahí tenemos imágenes de este eclipse total de Sol. Muy bonito, ¿eh? Segundo año consecutivo que estamos presenciando. Ahora, un dato muy importante. Vamos a devolver nuestra cámara aquí en Santiago. Porque recordemos que aquí en el eclipse total de Sol estamos transmitiendo este programa especial aquí en el estudio central de NBC Televisión Chile en Puente Alto. Porque, bueno, como sabemos muy bien, tenemos la intención de irnos directamente al eclipse en el epicentro, es decir, allá en la región de la Araucanía, donde ahí vamos a estar con nosotros este gran eclipse. Bueno, pues, desgraciadamente, producto de la pandemia que estamos viviendo ahora y producto también de los cordones sanitarios que han colocado en las zonas lacustres de la zona han impedido que varios turistas nacionales, entre ellas nosotros, teníamos la posibilidad de ver por primera vez. Porque yo jamás en mis 24 años he visto un eclipse total. Pues, desgraciadamente por la pandemia, tendremos que conformar con ver por segunda vez un eclipse parcial que, ojo, por lo que estoy viendo a mi alrededor, veo como que se está bajando un poco la opacidad producto de la pandemia. Y ya se nota también el cambio de temperatura aquí en Santiago, por lo menos, aunque sea un eclipse parcial. Así que, por lo menos, aquí estamos donde las papas queman, aquí en Santiago, con nuestros equipos. De hecho, aquí tenemos una cámara que está grabando todo este proceso del eclipse total de sol. De hecho, se lo vamos a mostrar de inmediato. Mira, aquí tenemos esta cámara que es la Sony CX675, que ya está colocada justamente con el filtro, donde ahí se va a registrar detalle por detalle y plano por plano todo el procedimiento del eclipse. De hecho, ya se corrió a un lado, se apagó la cámara. Vamos a encenderla para que vieran cómo es el procedimiento del eclipse con nuestra cámara de NBC Televisión Chile. Aquí, mira, aquí se la vamos a apuntar. Mira, de hecho, aquí estoy viendo como que el sol comienza a bajar un poco la opacidad. Ahí, ahí tenemos lista la cámara. Mira, qué preciosura, mira. De ahí se la vamos a mostrar a ustedes con el contenido de esta cámara. Así que ponemos a grabar. Ahí está grabando, chicos. Bueno, ahí está grabando otra escena, otra secuencia del eclipse. Así que, como te dije, aquí se va a ver solamente un 78% de su cobertura y aquí lo estamos registrando con esta cámara. Vamos a ver si tenemos algún comentario, algún like que tenemos aquí. Miren, aquí está. Mira, vamos a ver los comentarios. Nos dice hola, básicamente, Francisca Rodríguez. Hola. Así, así, se escribió tan largo. Marisol Susana Montesinos dice hola, soy de Chihuayante. Miren, saludos por Chihuayante. Y don Emilio, que, bueno, siempre don Emilio me acompaña en todas las transmisiones. Feliz Navidad por NBC TV Chile. Bueno, les agradezco mucho también por lo que están viendo ahora en pantalla. Saludos a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde aquí en NBC TV Chile en esta transmisión especial del eclipse total de sol. A ver, vamos a volver a la región de Araucanía, ¿les parece? A ver qué tal. Sigue tal cual, sigue igual. Bueno, como podrán ver a esta hora, miren, estas son las imágenes que estamos viendo ahora en vivo y en directo. Como lo están presenciando en pantalla, vemos que ahí está esa cobertura de sol que estamos viendo ahora en pantalla. Miren, chiquillos, tenemos un comentario también. Saludos desde Puente Alto también. Te sigo desde cuarto y medio, Jairo. Ah, ya sé lo que es. Ese no es Luna Aravena. Sí, la luna, cómo no olvidarla. Saludos para Luna Aravena y a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde en vivo a través de NBC TV Chile en esta transmisión especial del eclipse total de sol cuando son un cuarto, casi un cuarto para las una de la tarde y es lo que estamos presenciando ahora en directo. Ahora, las recomendaciones. Sabemos muy bien que el eclipse total de sol es un evento que tenemos que estar en el ojo humano y claramente, y como siempre, como todas las recomendaciones, no hay que estar mirando directamente al sol sin esos lentes, ni mucho menos con los lentes típicos de esos lentes para ver en la playa. De hecho, aquí las tengo, mira. De hecho, lo voy a mostrar los que tenemos aquí en este canal. Ahí está, mira. Como podemos ver, nosotros tenemos nuestros lentes especiales para ver el eclipse, que aquí la tenemos. Ahí está, mira. Eclipse 2020. Ojo que estos lentes tienen que ser certificados sí o sí. Como podrán ver, tienen que tener con una certificación 123-12-2, donde obviamente es demasiado seguro para poder ver este eclipse total de sol. De hecho, no lo puedo colocar. Y este está comprado directamente desde COPEC, como podrán ver. De hecho, aquí tenemos varias unidades. De hecho, compramos cuatro más uno, que es la que usamos el año pasado. Miren, estos son los lentes de eclipse del año pasado, que la trajeron desde el Museo Interactivo Mirador. Así que, muy buena, muy buena. Bueno, chicos, ya son un cuarto para las una. Estamos ya casi pocos minutos de comenzar este eclipse. Así que, no se olviden mirarse el eclipse con estos lentes especiales o también, en caso de que no los tenga, también las puedes utilizar con las láminas de protector solar. Ojo, que tienen que ser del grado 12 para arriba, porque si fueran de grado menor, puede que no sea 100% seguro. Así que, mucho ojo con estas recomendaciones. Y, ojo, el hecho de tener estos lentes seguros no significa que podrás mirar el sol todo el tiempo, sino porque tienes que estar mirando por un periodo de tan solo 30 segundos. Porque, si tú miras el eclipse de manera directa por muchísimo tiempo, te va a provocar, obviamente, un daño visible, un daño de la vista completamente irreparable. Así que, mírense solamente por 30 segundos. Nada más que eso. Bueno, chicos, son exactamente las 12.47. Vamos a estar bien atentos a esta transmisión. Vamos a volver a pinchar con la región de la Araucanía, con las imágenes de la gentileza de la agencia de noticias Reuters. Y dejemos estas imágenes mientras yo tomaré un pequeño break. Voy a buscar la otra batería porque se me acaba de acabar la batería de la cámara porque tenemos una de repuesto. Así que, a la vuelta, sigo relatando mientras que nosotros seguimos esperando este eclipse total de sol en vivo por las pantallas de NBC Televisión Chile. Gracias. 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 ¡Muy bien! Ya estamos de regreso. O focused constantly, no confidence, no parece que estuvo en vivo por todas estas partes pero Regreso en esta transmisión de NBC Televisión Chile en el eclipse total de sol de este año 2020. Y ahí, como pueden ver, ahí la cámara vuelve a apuntar hacia el plano general donde se encuentra este eclipse que están viendo ahora en pantalla. Poco a poco se está desapareciendo. Recordemos que ahí va a ser un 100% de totalidad. Y aquí en Santiago tendremos apenas un 78, casi 80% de su totalidad. Les agradezco mucho también a toda la gente que están sintonizando con nosotros a esta hora a través de NBC Televisión Chile en nuestra cuenta de YouTube con estas imágenes impresionantes. De hecho, veamos cómo está el de nosotros. Aquí tenemos nuestra cámara. Mira, se lo voy a poner en directo para todos ustedes. Ahí. Mira, como podrán ver, estamos de vuelta aquí en Santiago. Estamos en el estudio de NBC Televisión Chile en Puente Alto, donde aquí vamos a registrar este eclipse total de sol. Miren, en este momento se podrán observar que la opacidad, el brillo del sol ya comienza a desaparecer poco a poco. Y además, la temperatura comienza a bajar considerablemente. Así que voy a preparar la cámara por ahí. Posicionamos hacia arriba porque aquí va a ser el eclipse. Y voy a enfocar la cámara hacia arriba para ver qué tal. Me imagino, yo creo sinceramente que esta ha sido la más notable de la oscuridad en comparación con el año pasado. El año pasado tuvimos 92% y no fue tan oscuro como nosotros esperamos. Quedamos una sensación de decepción. Pero este yo creo que ha sido el más notable que el año pasado. Porque se nota la baja luz, se nota la temperatura y se nota también que cuando uno entra a la casa va a saber de que la luz poco a poco comienza a desaparecer. Ahí está, mira chiquillos. Ahí tenemos la imagen. De hecho voy a sacar una foto. Ah, no, se puede sacar una foto. Voy a tener que cambiar el modo, me imagino. Ya, pero... Ah, ahí puedo, ahí puedo, creo que ahí puedo cambiar el modo. Mira, modo de toma, fotografía. Ahí está. Voy a sacar una foto de inmediato. Ahí. Saqué una fotografía. Listo, perfecto. Saqué una fotografía con esta cámara que es la Sony CX675. Ahora vamos a volver a grabar. Voy a bajar la exposición para que se vea notablemente el eclipse. ¡Wow! Miren, hermosa imagen que estoy viendo en mi cámara de video. Película. Ahí está. Voy a mantenerlo ahí. Arriba. No, no. Ahí. Y a la izquierda. Izquierda y arriba. Muy bien. Ahí está. Está grabando, chiquillos. Está grabando la otra secuencia. Así que vamos de inmediato otra vez a la región de la Araucanía con las imágenes de Writers. Ahí está. De hecho, a ver, me voy a disculpar. Voy a subir un poquito el volumen del escritorio. Ahí sí. Ahí está. Está perfecto. Ahí se restableció la señal. Mira qué hermoso, ¿ah? Ahí tenemos las imágenes nuevamente de la región de la Araucanía. Recordemos que a esta hora estaba lloviendo y ahora me parece que no estoy seguro si el clima está parcial o no. ¿Qué me dicen en los comentarios? ¿Creen que aún están despejados o está? O sea, no es que esté nublado completamente, sino que esté un poco parcial. Qué maravilloso, ¿ah? Estas imágenes que nos llegan desde la región de la Araucanía. Son exactamente las 12 de la medida con 53. Quedan poco tiempo para empezar esta totalidad del eclipse. Ahí está, mira. Ahí se notó que está asomando las nubes. Se está asomando un poquito la nubosidad en este momento. Tenemos cagado de calor, dice Jonathan Peña. Ay, ay, ay. Los comentarios de la gente, chicos. Recordemos que la totalidad va a comenzar a las 1 de la tarde con 1 minuto. Es decir, quedan menos de tan solo 7 minutos. Nos dice Talco, o más bien dicho, la luna aravena. En la Araucanía se verán la alineación de planetas. No lo creo, porque como lo hemos dicho, en la región de la Araucanía está muy nublado. Entonces, va a ser imposible que se pueda apreciar. Si fuera despejado, ahí sería otra cosa. Como te dije, allá en la región de la Araucanía estuvo toda la mañana completamente nublado y variando chubacos. Mira, de hecho, en este momento las nubes cada vez se empeoran más al eclipse cuando quedan menos de 6 minutos para que comience. Y aquí en Santiago, ahí tenemos claramente las imágenes de esta imagen del 78% que la estamos grabando en este momento. Estamos filmando con nuestra cámara, la Sony CX675, y luego para mostrárselo a ustedes en sus casas, cómo vivimos el eclipse en Santiago. A ver, voy a, si me permiten, si me permiten, voy a colocar estos lentes para ver qué tal. Me voy a compartir en directo con ustedes. Ahí, mira. Vamos a ver qué tal. En el ojo humano, me habían dicho. A ver. ¡Guau! ¡Increíble! Mira. Se ve, se ve maravilloso como se nota la letra C. Es decir, se nota un poquito la forma de luna, ¿eh? O sea, sí se ve como una figura de una luna menguante. O decir, una luna en forma de plátano. ¡No! Maravilloso. Y la estoy viendo en el ojo humano, ¿eh? Y como hemos dicho, sí se está notando, sí se está notando la baja temperatura y al mismo tiempo se nota también el bajo brillo que está teniendo el sol. Maravilloso, ¿eh? 11.56 de la tarde. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos, a ver, devolvamos. Tenemos, mira, tenemos otro comentario, dice. Patricia Gutiérrez nos dice. Saludos desde Colina. Se ve hermoso, maravilloso, ¿eh? Saludos para nuestros amigos de Colina, allá en el norte de la región metropolitana. Lo estamos viendo mejor que en Pucón. Sí, es cierto. Es cierto. Aquí estamos viendo mucho mejor que Pucón porque, como lo hemos dicho, y lo acaban de ver en la transmisión en vivo, como que las nubes van a empezar a empeorar cada vez más el eclipse. Como lo hemos dicho, las imágenes grabadas en Santiago pronto la van a ser difundidas aquí en vivo y en directo para presenciar esta grabación. A ver, chiquillos, son las 12.57, quiere decir que quedan menos de cuatro minutos para que comience la totalidad. Así que vamos con las imágenes de la agencia de noticias Writers en la región de la Araucanía. Como pueden ver, ya le queda, ya le queda un pedacito de sol. A ver, ¿tenemos sonido o no? No, parece que no tenemos sonido en este momento. No hay sonido en este preciso instante en la señal oficial, al menos. Y como lo están viendo ahora en pantalla, cada vez empieza a empeorar cada vez más el clima. Como pueden ver, el nublado, las nubes se están asomando a este sector. Estas son las imágenes de los telescopios instalados por parte de la NASA, instaladas en el sector del volcán Villarrica. Es decir, los faldeos del volcán Villarrica. Volvamos acá, porque ya nos queda nada, quedan menos de dos minutos, chiquillos. Vamos a tratar de ver el eclipse en directo. A ver si tenemos alguna señal oficial con sonido y todo. No, no tenemos imágenes. O sea, no tenemos imágenes con el sonido incluido. O sea, no tenemos las imágenes con el eclipse de sol incluido. A ver, la estamos buscando. A ver, chicos, en este momento... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Paren con la secuencia. Tenemos un pequeñito chascarro en esta transmisión. Acabamos de colocar la cuenta regresiva, sin querer. Muy bien. A ver, volvamos con writers. Ahí está. Ahora sí, chiquillos. Bien, en este momento ya no queda nada. Son exactamente las una de la tarde. Ya poco a poco va a comenzar a... Poco a poco ya va a empezar el nuevo eclipse donde se oscurecen los cielos de Chile. Poco a poco va a comenzar el nuevo eclipse en los cielos de Chile. En tan solo unos dos minutitos. Unos dos minutitos le quedan para que comience su respectiva totalidad. Nosotros aquí en Santiago lo estamos registrando con nuestra cámara. Ya queda un pelito. Ya queda un pelito. Le queda un pelito. Bien. A ver. Tenemos alguna música por aquí, chiquillos. Para complementar este gran momento histórico del eclipse. Vamos a ver. Si me permiten, voy a buscar esto de aquí. Aquí la tenemos, chicos. A ver. Esto se lo vamos a colocar... No. A ver. Esto lo vamos a colocar aquí directamente. Bien. Amigos. Chicos, amigos y amigas, nos vamos directamente con esta transmisión exclusiva de NBC Televisión Chile de este momento histórico del eclipse total de sol en vivo y en directo. Me está dando miedo. Qué nervio, le dice Yarixa. Sí, estamos todos nerviosos, al igual que ustedes en sus casas. Queda ya son las 1 de la tarde con un minuto. En este preciso instante, ya a estas alturas, ya no queda nada, nada de sol para la región de la Araucanía. Y aquí en Santiago, por lo menos, con un 78% de oscuridad, nos estaremos presenciando en vivo y en directo a través de NBC Televisión Chile en nuestro canal de YouTube. Con un 78% de oscuridad. ¡Qué impresionante! ¡Ey, amigos! Miren, ahí tenemos las imágenes. Este debería ser el Ican Ray. En este preciso momento ya está comenzando el eclipse total de sol, amigos. ¡Está comenzando a oscurecer los cielos de la región de la Araucanía! ¡Mira qué maravilloso! Las imágenes que estamos viendo en directo, con la bandera chilena flameando, oscureciendo los cielos de la región de la Araucanía. ¡No se ve absolutamente nada! ¡Qué maravilloso! ¡Increíble! ¡Una de la tarde con dos minutos! ¡Le queda solamente ese borde! ¡Sólo ese borde! ¡Guau! ¡Maravilloso! No tengo palabras que describir de lo increíble que estoy presenciando de manera virtual. Aunque yo no estoy en el epicentro, aunque no estamos presentes en la región de la Araucanía, aquí estamos presenciando con ustedes a través de NBC Televisión Chile. Aunque yo no estoy en la región de la Araucanía con mi hermana y mi cuñado, por lo menos pudimos ver aquí en este preciso instante cuando son las 1 de la tarde con 3 minutos del día 14 de diciembre del 2020, ha comenzado el eclipse total de sol en la región de la Araucanía. ¡Por lo menos ya no sobra nada! ¡Ya queda solamente esa linita pequeñita que aparece abajo! Chiquillos, ya está a pocos minutos, ya está a pocos segundos de empezar este eclipse. ¡Amigos y amigas, se va! ¡Se va el sol! ¡Se fue! ¡Se fue el sol en la región de la Araucanía! ¡Comenzó el eclipse! ¡Mira qué hermoso! ¡Increíbles imágenes este eclipse total de sol en la región de la Araucanía! ¡Y lo estás viendo en vivo y en directo a través de NBC Televisión Chile! ¡No tengo palabras que decir, ah! Como pueden ver, abajo están, abajo están las pequeñas tormentas solares que aparecen abajo del eclipse. ¡Mira qué hermosa la imagen, miren! ¡Maravilloso! Si se notan, si se notan, hay como manchas solares o tormentas solares en 4 puntos del sol. ¡Ahí comienza la totalidad, chiquillos! ¡Dejemos que el universo haga lo suyo! ¡Una de la tarde con 5 minutos! ¡Nunca pensamos que con la lluvia, con las nubes, iba a empeorar! Pero, a pesar de ello, igual se nota esta totalidad del eclipse. Y como pueden ver, en la parte de arriba, si se fijan en la parte de arriba, a la izquierda de su pantalla, ya pronto va a comenzar a terminar. Son solo 2 minutos de totalidad. Y lo estamos presenciando en directo a través de NBC Televisión Chile en YouTube. ¡Atención! Porque aquí viene el efecto conocido como el brillo de diamante. Que es la fase final de este eclipse. Si me permiten, voy a mirar también aquí en Santiago con un 78%. Aquí, por lo menos, podemos presenciar en forma de un plátano, como una luna creciente. ¡Atención, amigos! En este momento se está asomando el sol. Aquí viene el efecto diamante, amigos. ¡1 de la tarde con 7 minutos! Aquí comienza a volver a brillar el cielo de la región de la Araucanía. ¡Qué increíble! Ahí volvió a asomarse. Volvió a asomarse el sol. ¡Volverá a brillar! Y ahí se completaron los 2 a 3 minutos de este eclipse total de sol que lo acabas de ver en vivo y en directo a través de NBC Televisión Chile. La verdad, me dejé sin palabras. Debo decir sinceramente que, a pesar... Me voy a salir un poco en libreto, chiquillos. A pesar de no estar, porque yo les dije hace semanas, de que íbamos nosotros a estar ahí, en la región de la Araucanía. Pero la pandemia, el cordón sanitario y todas las cosas restrictivas nos pusieron en jaque nuestra oportunidad, quedándonos completamente tristes. Pero ahora, en este preciso momento, cuando ya se acabó el eclipse, me siento igual muy feliz de presenciarlo. Aunque no sea en vivo, aunque no sea con mis propios ojos, la pude ver por lo menos en nuestra casa. Ahora, cómodos y seguros, por mi parte, solo tengo que agradecer principalmente a toda la familia que está detrás de las cámaras en este momento. De hecho, en este momento está mi hermana presenciando con nuestros lentes aquí en Santiago y con nuestra cámara registrando el momento. Porque ellos fueron los que tuvieron la oportunidad de ver el eclipse y desgraciadamente no fuimos por la pandemia y por el cordón sanitario. También le agradezco también a mi madre, que también está detrás de las cámaras. A mi otra hermana, que me ayudaron con la preparación del set, con los equipos, con las cámaras, con todo lo que están aquí. Y a mis sobrinos, a mis dos sobrinos, que están también aquí presenciando su eclipse desde pequeños. El segundo eclipse consecutivo en nuestro país ya lo hemos vivido en directo a través de NBC Televisión Chile. La verdad es que es sin palabras al ver estas imágenes. A ver, esa imagen de este no debería estar ahí. Ahí sí. Esas imágenes no deberían estar ahí, chiquillos. Y por cierto, bueno, no podía olvidar de uno que es a mi padre el Groot Grande. Que seguramente también debería haber visto el eclipse allá en su pega. Así que también le mandamos muchos saludos a él. Debo decir sinceramente, este es un eclipse maravilloso que acabamos de presenciar y el más notorio. Miren, en este momento estoy registrando con mi cámara y se ve exactamente muy parecido a la del año pasado, pero un poco más notorio. Es increíble, me dejé sin palabras en presenciar este eclipse total de sol que se ha registrado en la región de la Araucanía. Son exactamente las 1 de la tarde con 10 minutos. Hemos presenciado y hemos transmitido uno de los fenómenos más hermosos que hemos presenciado con ustedes. Y bueno, como están viendo ahora en pantalla, las nubes siguen empeorando un poquito. Pero bueno, es una imagen maravillosa que hemos presenciado con ustedes en NBC Televisión Chile. Bueno, los dejamos con la imagen de la luna mientras yo voy a seguir tomando otro break. Y a la vuelta, seguimos comentando, a la vuelta vamos a poner las imágenes de nuestro eclipse en Santiago de Chile con nuestra cámara. Así que no se vayan amigos, que a la vuelta seguimos con esta transmisión del eclipse. Mientras siguen con las imágenes oficiales de la agencia de noticias Writers desde la región de la Araucanía. Gracias. 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 chile y bueno aquí tenemos justamente aquí tengo en mi poder esto mira aquí tenemos esta cámara que hemos grabado todo el eclipse total durante toda esta jornada aquí en Santiago esta es la cámara Sony CX675 que como podrán ver esta la diseñé yo mismo esta la hice yo mismo con mis propias manos que es un adaptador de un lente especial para el eclipse de hecho este filtro fue sacado directamente de este de estos lentes especiales certificados para así adaptarlas a este lente y para eso vamos a enchufar de inmediato a nuestra computadora porque lo que interesa es ver cómo se vio el eclipse aquí en el en la región metropolitana bueno si se escuchó el tutururu quiere decir que se ha se ha justamente conectado el computador de hecho voy a bajar un poquito el volumen del escritorio así que vamos a tratar de ver las imágenes de el eclipse total de sol grabado con nuestra cámara Sony CX675 vamos a esperar un ratito espérenla espérenla chiquillos bueno esas son ya esta 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 podemos ver las imágenes está oscuro precisamente pero bueno ahí ahí está mira vamos a presenciar el primer el primer en la secuencia la primera secuencia que vamos a mostrar que es justamente este mira vamos a poner fuente multimedia vamos a poner pantallazo mejor mira mira ahí está la captura de pantalla y ahora sí chiquillos vamos a presenciar esta imagen del eclipse con nuestra con nuestra cámara de nbc tv chile colocada en el estudio o sea aquí en el estudio de la sede de puente alto vamos a ver de inmediato estas imágenes aquí tenemos esta total secuencia que tenemos aquí mira aquí tenemos la primera esta es la primera imagen que hemos grabado con nuestra cámara la sony ICX-675, aquí en Santiago, con el 78% de su totalidad. Esa es la primera parte, esa es la primera parte del eclipse aquí en la región metropolitana. Ahí, como lo están viendo en pantalla, esas son las imágenes grabadas con nuestra cámara, que pronto va a ser publicada en Instagram, los procesos de eclipse tras eclipse de manera parcial en Santiago de Chile. Vamos con la segunda secuencia. Ahí está, la segunda secuencia. Este sigue siendo lo mismo, pero bueno, ahí como que la cámara, recordemos que la primera vez la cámara se movió mucho, ahí está mucho mejor el primer pedazo conocido como el Pac-Man. Muy bien, vamos a la siguiente secuencia, donde vamos a avanzar un poquitito más, vamos a avanzar un poquitito, y estas son las imágenes cerca del mediodía, o sea, pasada el mediodía, donde ya se nota ese primer pedazo de la luna cubriendo al sol, aquí en la región metropolitana. Ahí, yo estoy viendo con mis lentes. Y vamos a esta otra secuencia, donde ya, aquí ya se nota con mayor notoriedad, este 78% de cobertura en la región metropolitana, así como también en la región de Valparaíso. Vaya, la verdad me quedé sin palabras al ver estas imágenes del eclipse total de sol que estamos presenciando en directo a través de las pantallas de NBC Televisión Chile, como lo estamos viendo en vivo y en directo. Y vamos con esta última secuencia, porque todavía nos queda mucho por grabar estas imágenes, así que como le hemos dicho, todas estas imágenes hora por hora en el eclipse van a ser publicadas en Instagram en cualquier instante. Así que estén muy atentos, porque no se olviden que pueden seguir en mi cuenta de Instagram, arroba NBC Televisión Chile, donde ahí voy a publicar este video del proceso de eclipse a eclipse parcial en la región metropolitana. Así que, ¡voala, chiquillos! Ahí está, volvimos a la cámara oficial. Si me disculpan, voy a volver a colocar esta cámara, porque vamos a seguir con la secuencia, porque el eclipse aún no ha terminado. Tenemos que seguir grabando escena por escena, y son exactamente las 1 de la tarde con 19 minutos. Vamos a poner aquí en la cámara en posición, para que vean el proceso en vivo y en directo. Y como pueden ver, mira, todavía sigue, ahora está como en forma de C, pero un poco más al revés. Ahí está, chiquillos, ahí sí, mira, ahí sí, bueno. Vamos a, tenemos todo el equipo preparado, digamos literalmente, con todas estas imágenes del eclipse total de Sol, que la verdad me dejé muy maravillado, sobre todo en el momento de la totalidad allá en la región de la Araucanía, me dejé completamente sin palabras. Vamos a ver, vamos a ver cómo está ahora mismo, con la gentileza de la noticia Writers. Ahí como pueden ver, estas son las imágenes desde, este es Puerto Saavedra, si no me equivoco, ¿ah? Estas imágenes es de Puerto Saavedra, como lo están viendo ahora en pantalla. Bueno, está en baja calidad, pero bueno, a esta hora está un poquito nublado, tiene, tiene mucho viento, se nota claramente, así que bueno. Una de la tarde con 21 minutos, vamos a estar aquí hasta las una y media de la tarde, quedan nueve minutos todavía de programa, así que voy a tratar de buscar, a ver si podemos encontrar la repetición del momento exacto del eclipse total de Sol. A ver, vamos a pinchar, a ver si encontramos algunas imágenes para ver la repetición del eclipse. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, mira, vamos a ver la repetición del eclipse total de Sol en Santiago de Chile. Ahí está, mira, vamos a ver. Con la gentileza de la agencia de noticias Writers. Ahí está, mira, vamos a ver de inmediato. Ahí está, mira. Esta es la repetición del momento exacto del eclipse. Ahí, mira, como pueden ver. Mira, vamos a escuchar un poquito el sonido de ambiente de la gente, mira. Estas son las imágenes del momento exacto del eclipse en la región de Araucanía. Como pueden ver, mira, así es como se ocurre esa gran parte de la ciudad. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Ese pedacito de Sol como lo están presenciando en pantalla. Ahí se mostró un poquitito la imagen de Likan Ray, me parece. Y ahí tenemos el momento exacto de en que el Sol comienza a desaparecer poco a poco. Ahí, mira, ahí se escucha el sonido de ambiente, mira. Escuchen. Ahí volvieron a la cámara principal, volvieron a la cámara principal, donde no tiene audio. Vamos a aprovechar también de mandar los saludos que no he leído, de hecho se me había acabado la batería del celu. Y vamos, mientras tanto que veamos la repetición del momento exacto de la totalidad, le damos saludos a Juvia Spa, por ejemplo, que decía hermoso el eclipse desde Chiculeo y puso gracias NBC Chile. Néstor Parra, mi cuñado, por supuesto, allá en Quilicura, en el norte de Santiago, nos dice espectacular transmisión por NBC TV Chile. Luna Aravena nos dice espectacular buena transmisión y Javiera Cáceres nos dice yo la estoy viendo en Chile, pero en mi ciudad se ve un 80 por ciento. Claro, como te dije, se ve gran parte de su de su parcialidad. Ahí están las imágenes del eclipse. Ahí está justamente la parte central, donde si se fijan, ahí tienen los cuatro puntos de protuberancia que aparecen en los cuatro o cinco puntos de alrededor del sol. Y por último, Erika Brocal nos dice buena transmisión, nos encantó. Bueno, eso es lo que ocurrió hace unos minutos en la región de la Araucanía, de cómo se vio el eclipse total de sol. Mira qué maravilloso esta imagen es, incluso con las manchas que aparecen en las esquinas o los bordes del sol. Mira, hermosísimo. Una imagen que dejé sin palabras, sin palabras, chiquillos. Ahí está la imagen, esa es la imagen del sonido directo en Likanray. Y mira cómo, mira qué tan oscuro se ve Likanray, mira. Qué tan oscuro. Ahí volvimos a la imagen en plano general. Y ahí, en ese momento, ahí es donde ya regresa el sol. Ahí regresa a iluminar la luz del sol en la región de la Araucanía. Y vamos a ver. Genial. Está volviendo el piano. Sí, está volviendo el piano. Ay, a ver que en usted está emocionado. Pero, mi padre. Sí, a ver, no sé. ¿Qué le parece lo que está viviendo ahora? Esa es mi hija de ritmo. Un segundo. Un segundo, ajá, místico. No esperaba dirlo al guacitarismo. Cuéntame, ¿te gustó el eclipse? Bueno, ahí están entonces estas imágenes del eclipse total de sol en la región de la Araucanía, en Villarrica, en Pucón, en Licanray, en Panguipulli, también en la región de los ríos, en Puerto Saavedra, Teodoro Schmid, en todas las regiones, también en Temuco también se pudo ver esa totalidad, que la verdad fue una gran maravilla en los distintos puntos de la región. Y ahí, mira, si se pueden escuchar, si se escuchan, ahí se escucha la algarabía de la gente de este eclipse total de sol que oscureció los cielos de la región de la Araucanía, chiquillos. Bueno, queridos amigos, son exactamente las una de la tarde con 27 minutos. Llegó la hora de cerrar esta transmisión. Aquí en Santiago ya el brillo del sol comienza a volver a su normalidad. Como podrán ver, ya se está alejando el eclipse, se está alejando del eclipse aquí en Santiago, en la región metropolitana. Y miren, ahí, ahí mira, si se fijan, ahí vuelven a mostrar ese momento donde vuelve a aparecer esa línea, la línea de sol. Bueno, chicos, con esto ya hemos cumplido, hemos terminado nuestra labor. Que sin duda alguna, como dije, esta es la tercera transmisión en vivo que hago en mi canal de YouTube, porque la primera vez fue ya en septiembre con la de la sección GoPro, ¿se acuerdan? Este sería la tercera transmisión. La segunda, la última, fue justamente cuando quedamos la frustración de ver el eclipse lunar el pasado 30 de noviembre. Y justamente ahora lo cumplimos con este eclipse total de sol que la verdad fue muy maravilloso, fue un éxito total en la transmisión. Les agradezco mucho por toda la gente que me acompañó de aquí hasta el final. La verdad, muy maravillado, muy impresionante. No tengo palabras que decir, no tengo palabras de decir que agradecer a toda la gente que nos acompañó. También dar las gracias a toda mi familia que en este momento está en la casa, aquí con nosotros, detrás de las cámaras, por haber presenciado con nosotros este eclipse y por haberme ayudado a armar este set de transmisión como lo estamos haciendo aquí ahora. Se la agradezco muchísimo, muchísimo. Y a pesar, como lo hemos dicho millones de veces, a pesar de que nosotros no estuvimos en la región de la Araucanía como nosotros pensamos, igual me quedo un poco satisfecho por este eclipse total de sol, por haber visto de manera virtual. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos de aquí hasta el final. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Y gracias por su sintonía y su preferencia. Tengan ustedes muy buenas tardes y cuídense mucho y quédense en su casa, que todavía la pandemia aún no ha terminado. Queridos amigos, muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes. Chau, chau. ¿Lo viste con los lentes? ¿Lo viste con el anillo solar? Con los lentes vi. No, igual.